una manera de expresión. Ayer la gente me escribió y me dijo, ay Ale, pero qué decepción que apoyaste a Zoe Valdés ridiculizando a la novia de Otero Alcántara, esa muchacha que tuvo un cáncer y esta otra que se está burlando de ella. Señores, a ver, Zoe es una mujer adulta, es una mujer irreverente, es una mujer que se pasa la vida yendo en contra de la corriente. Tiene su derecho a expresarse, que lo haga mal, que lo haga beneficiando al sistema, que esto realmente, esta burla de Zoe Valdés no aporta absolutamente nada a la causa de la liberación de Alcántara. Tienen toda la razón. Que fue una broma muy pesada, muy fea, muy desagradable. Tienen toda la razón, pero ella también tiene el derecho a expresarse. Este es el derecho que estamos tratando de defender, que todo el mundo tenga el derecho a expresarse. Los que estamos a favor de la liberación de Alcántara y los que como Zoe Valdés están en contra de la liberación de Alcántara, se burlan de la novia, se burlan de todo. Es una expresión que nos parece macabra. Lo es. Pero Zoe es macabra. Pero de dónde viene este ataque, señores? De Zoe Valdés? Es así? Ese es su estilo? Ese es su forma? Así se comporta en todo momento? Entonces dónde está la sorpresa? Dónde está? Lo hay? Tenías que haber regañado a Zoe. Yo no soy la maestra de Zoe. Yo no soy la mamá de Zoe. Zoe. Yo no estoy aquí para regañar a nadie. Yo digo lo que pienso. Y si a Zoe le pareció correcto hacer esto, a mí me parece caótico y macabro. Pero bueno, es un problema de ella que tengo que decir. Ay, maldita Zoe, te reprendo porque tú, porque esto es así. En este mundo es así. La gente tiene derecho a expresarse como le dé la gana. Usted es el que tiene que recordar que Zoe Valdés en medio de una campaña para liberar a un artista injustamente cancelado. Usted es el que tiene que recordar que Zoe Valdés tomó esta actitud. Lo bueno que tiene todo esto. Arrepiéntete, Zoe. Lo bueno que tiene esto, caballero, es que la gente tome su postura, que la gente se manifieste. Eso es lo bueno. Si todo el que se manifiesta contrario a como nosotros queremos, le vamos a decir no, mejor no te manifieste. Entonces es lo mismo, pero el sentido contrario. No, que todo el mundo hable, que todo el mundo exponga, que todo el mundo diga. Somos más los que exigimos la liberación de Luis Manuel Melotero Alcántara. Y muy bien por la novia de Luis Manuel, que públicamente dijo, miren, saben qué? A mí no me importa lo que diga Zoe Valdés. No nos vamos a enfocar en eso. Vamos a ponernos en función de lo que tenemos que poner. Eso es lo importante. La muchacha está clara. Así que lo demás es gente que se quiere colgar de la situación. Siga para adelante. Vamos para adelante con el hashtag liberen a Luis Manuel, free Luis Manuel a todas las cuentas del puesto a dedo y también de la Fiscalía General de la República. Ya Omar Arruijurquiola, que ayer fue encarcelada, recuerda que salió a protestar en La Habana para exigir la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y se le metieron ahí 400 señores mayores del círculo de abuelo Los Maceitos. ¿Te acuerdas? Allí que salieron a protestar la señora, el señor. Bueno, Omar fue detenida junto a Iliana, junto a Camila, junto al otro chico también que estaba ahí con ellas. Pues ya hoy ha sido liberada. Luego que la trasladaran a otra unidad de la policía en una patrulla, le dijeron te vamos a liberar y después no la liberaron, la llevaron hasta otra estación de policía. Omar se declaró en huelga. Es una mujer que está padeciendo cáncer y que además está bajo tratamiento cuando se lo pueden suministrar. Así que es una situación complicada inmediatamente que ella se declaró en huelga. Dicen que la llevaron al político de la unidad y después la liberaron. Él mismo la llevó en una moto hasta un lugar donde puede agarrar un transporte para ir a su casa. La represión es evidente. Todo lo que está pasando con los artistas es evidente. El miedo, el desespero de la dictadura es evidente. Por eso es que tenemos que seguir presionando a la Unión Europea, al Parlamento de Lituania. Tenemos que seguir reclamándole a la Unión Europea y a los españoles y a todos los países miembros de la Unión Europea que no firmen el acuerdo, que no liberen todos esos fondos que irían a parar a manos de la dictadura cubana.